Más que contenta. ¿Sabe manejarla? Sí, tengo un táctil. Igualmente tengo un celular. Bueno, ¿usted no va a necesitar que algún nieto la ayude? Sí, sí, seguro que sí, igual. ¿Sabe manejar, charlatán? Sí, tengo mis nietos. Que me lo van a enseñar lo que me falta. Y los chicos aprenden rapidísimo. Sí, así que bueno. Contentísima mi vida, contentísima. Sí, me encanta. ¿Ya sabe manejarla? No, pero tengo el celular, o sea que... Es muy parecido. Claro, me han dicho que es muy parecido, o sea que no. ¿Tiene que ser un hijo? Aparte que tengo a mi nieta que maneja eso de corrida. Así que la van a ayudar. Sí, seguro, seguro, seguro. Estamos contentas, estamos muy felices de poder recibirla. Y muchas gracias al gobierno. Muy contentos de 10, por ser el amigo, muy contentos. Estamos muy contentos, muy felices. La verdad que verlos incluidos, verlos juntos, verlos felices es algo que nos alegra muchísimo. Por suerte las entregas son muy dinámicas, son muy amenas. Ellos vienen muy predispuestos, muy entrenados. Ya vienen con los nietos, que hay un poquito de interés me parece. Pero ellos son los que les han prometido enseñarles a usar las tablets. Así que bueno, todos vienen ya con el número de mesa, porque lo buscaron en internet. Ya vienen con el horario. La verdad que cada vez se hace más dinámica la entrega y estamos súper contentos y agradecidos. Y la pregunta más frecuente es la del banco, porque nosotros hemos organizado las entregas por sucursales. Así que hay abuelitos que no saben cuál es la sucursal a la que ellos corresponde, porque ellos pueden cobrar en cualquier sucursal. Así que bueno, hemos tratado de que lo busquen en la página web, que ahí se los vamos, se está informando. Pero la verdad es que tienen que ir también a los bancos, para que ellos sepan, porque como ellos van a cobrar a la sucursal que les queda más cerca, piensan que es a la sucursal que corresponde. Pero esa es más o menos la única duda que está quedando. Ya a todos les queda claro cómo es la dinámica de la entrega, gracias a Dios. Ya anunciamos un curso de fotografía. La idea es que ellos aprendan con esta herramienta que les estamos entregando. A utilizarla, que la aprendan a usar y vamos a utilizar los centros de jubilados o los clubs de los barrios para que ellos puedan ahí capacitarse. Vamos a pedirle a los jóvenes de los barrios que se acerquen y que ellos mismos capaciten a sus abuelitos. Muy contentos, con muchas ganas de que ellos se incluyan, que ellos formen parte de esta dinámica digital que nos está incluyendo a todos. Que ellos no tienen por qué quedarse afuera, así que bueno, les damos la herramienta para que ellos también formen parte de esta historia.